¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy porque el día de hoy es Domingo de Chocs. Fui a mi Twitter y les pregunté qué tema querían para el día de hoy y de las 1500 personas que votaron, ¿qué tan solamente equivalen al 1% de las personas de ustedes que están suscritos a mi canal? Ellos fueron los que votaron el 1%. Ya ven, síganme en Twitter. Pero bueno, el punto es que 603 personas votaron por el top 7 de los secretos más secretosos de los youtubers y los vamos a revelar a continuación. Así es, las cosas que no sabes acerca de YouTube y que nadie habla porque es un tema un poco delicado para varias personas. Pero bueno, aquí está su servidor electo para que les cuente esas cosas que están atrás de la luz. Para ello, he dividido este video en 7 puntos que estarán apareciendo a continuación. Ahí están apareciendo. Así que comencemos. Punto número 1. ¿Cuánto se gana en YouTube? Este es uno de los puntos más delicados y con varios mitos que están detrás. Porque muchas personas se quieren dedicar a hacer videos y a vivir de esto. Pero ¿por qué ustedes creen que se puede vivir de personas que te están viendo allá atrás en la computadora o desde su celular? La respuesta es muy sencilla. Porque ustedes ven en las redes sociales de los youtubers la vida que lleva cada uno de ellos en su día a día. Ustedes ven que viajan por todo el mundo, ya sea por vacaciones, shows, o simplemente deciden abandonar su país porque ya estaban hasta la madre y quieren ir a vivirse a otro lado. Además se la pasan publicando que andan de fiesta en fiesta, que se encuentran fans en la calle, que les piden foto, etc, etc. Es lo que ustedes ven en sus redes sociales de sus youtubers favoritos. Es la vida que ustedes creen que ellos llevan. Entonces, esto obviamente los hace pensar que lo que quiere cualquier milenial o generación Y o X es ser youtuber. No dudo en ningún momento que hay niños de primaria o secundaria que cuando les preguntan en estos tiempos ¿qué quieres ser de grande? Algunos te responden youtuber, quiero hacer cosas en internet. Pero retomando el primer punto, ¿cuánto dinero se gana en youtube? ¿Cuánto dinero ganas por las personas que deciden ver tu video y le dan click para accesar a él? La verdad es que en la mayoría de los casos es muy poco. A pesar de que hay varios factores que influyen en esto. Como el tipo de publicidad o anuncios que te pone youtube en los videos. Porque no es la misma publicidad que le van a poner a Yuya que a Fernanfloo, por ejemplo. Yuya se dedica al maquillaje y Fernanfloo se dedica a reaccionar a los videojuegos, a hacer gameplays. Esto está muy controlado más de lo que tú piensas. Obviamente no paga lo mismo a Bon que Banamex, por ejemplo. Seguramente ustedes quieren que ya les diga cifras. Y es que podría ser un video completo explicando cómo y cuándo se paga más. Porque sí, hay fechas específicas donde las empresas deciden invertir más en su publicidad digital. Y obviamente tus ganancias en youtube suben. Hay meses en los que se gana bien y hay meses en los que se gana poco. Pero como la temática principal de este video no es cuánto barro sacan los youtubers. Sino de los secretos más ocultos e incómodos. Les diré lo que quieren saber. En promedio pagan 7 pesos mexicanos por cada mil reproducciones. Así que por un millón de views normalmente te pagan 7 mil pesos. A veces más, a veces menos. Es muy variable. Por cierto, ustedes estarán viendo mis ganancias censuradas. Pero si las quieren ver sin censura. Si llegamos a 200 mil seguidores en twitter en los próximos 3 días. Las publicaré ahí. Aunque me metan problemas. Solamente faltan 28 mil buenos samaritanos que quieran seguirme ahí. Y cumpliré la apuesta. Porque ustedes saben que MAURG uno cumple sus retos. Siempre que llegamos a la meta lo hago. Si no llegamos, pues no, ¿verdad? Pasemos al segundo punto de este top. Los patrocinios con marcas. Entonces, si en el pasado punto les dije que YouTube no paga tanto. Ustedes se preguntarán. Entonces, ¿por qué veo que los youtubers o las personas que yo sigo de internet tienen muy buenos coches? ¿Se compran casas en Andorra a la vela? ¿Cómo le hacen si no tienen, no sé, 120 millones de reproducciones como un video musical? ¿Cómo se hacen ricos y cómo pueden viajar por el mundo como Vegeta777 y Willyrex? ¿Qué se la pasan viajando de país en país? La respuesta a esto está en tu corazón. No, no es cierto. La respuesta está en las marcas. Que a diferencia de los anuncios baratos que le pone YouTube a los videos. Desembolsan grandes cantidades para que aparezca su producto en tu video. Y como los conozco muy bien, seguramente estarán pensando. Pero si yo veo videos diarios, ¿por qué no veo las marcas? Y bueno, es que hay diferentes tipos de publicidad. Y la mayoría de las veces no las ves o son indirectas. Digo, si quieren saber más sobre este tema, tienen que ir a su libro en este momento. ¿Cómo ser una estrella del internet? Página 238, capítulo 21. No, choro, si quieren ver cómo funciona esto, solamente tienen que ir a ver los videos de sponsor de EnchufeTV. O los videos que hizo Whatever Tomorrow cuando eran las olimpiadas en Brasil hace algunos meses. El tercer tema que vamos a hablar es sobre la fama. ¿Es fácil ser famoso? ¿Los youtubers en verdad son famosos? Este es un tema del cual me gusta mucho hablar. Porque en tan solo un año, nuestro canal MagoRG1, porque es el canal de todos, no es mío. Pasó de 100 mil suscriptores a un millón de suscriptores en tan solo 12 meses. Y me he dado cuenta que la fama es muy relativa. En este video les voy a aclarar que es mentira que cuando sales a la calle tengas que usar lentes de sol y una gorra para evitar que, no sé, 100 personas lleguen a atascarse y pedirte fotos. Eso es una vil mentira. Al menos con el caso de las figuras de internet que se creen, oh Dios mío, es que soy como Justin Bieber, es una mentira. No es cierto. Porque por lo menos en mi caso, cuando yo salgo a una plaza normal X los domingos, a lo mucho me pedirán 10, 15 fotos, a lo mucho y ya exagerando. Claro que es diferente ir a una plaza donde hay personas mayores a un evento donde hay personas de secundaria y prepa que son las personas que normalmente consumen videos en YouTube. Y esto lo digo porque no ha habido youtubers como Wismichu y su novia que se enojó cuando estaban de vacaciones en Italia y su novia se enojó que le estuvieran pidiendo fotos a su novio Wismichu justificando que estaban de viaje. Y también tenemos el caso reciente de Pepe Problemas que publicó en su página de Facebook que no le gusta tomarse fotos con las personas. Ok, haciendo cálculos, si Pepe tiene 2 millones de suscriptores y yo tengo 1 millón, si a mí me piden 10 fotos en un centro comercial seguramente a él le pedirán 20. Porque así es, o sea, son los datos duros, son estadísticas, la diferencia no es mucha. En conclusión, en ese tercer punto les estoy diciendo que la fama es muy relativa. No, no es cierto eso de que nos ven como celebridades en la calle, eso es mentira. Colaboraciones, este es un tema muy sencillo de explicar. La supuesta regla nos dice que si sales con un youtuber en su canal muchas personas que lo siguen a él te comenzarán a seguir a ti. Se supone que así es la regla. Pero me he dado cuenta que esto también es muy relativo porque ustedes no son números, son personas. Si a ustedes les llama la atención la persona, la seguirán. Si no, pues no. Para muchos de ustedes esto no será un secreto, pero para algunos otros sí. Las personas detrás de las figuras de internet. Supuestamente la mayoría tiene un manager para que les esté arreglando las presentaciones que harán en eventos futuros. Además de algunas otras que se encargan de estar publicando contenido en sus redes sociales. Así es, hay algunos youtubers que tienen personas detrás que están publicando en sus redes sociales. Ya sea Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Uno de estos casos para ejemplificar lo que estoy diciendo tenemos a The Brian Show. Que al entrar a su Facebook o su Twitter nos damos cuenta que el 95% de las cosas que están publicadas ahí no tienen que ver directamente con su persona. Sino que son cosas que básicamente se encargan de entretener al público que lo sigue en esas redes sociales. Y que motivan a compartir el contenido. Ahora, esto no siempre es así. Hay youtubers como Yuya y Rubius que no suelen hacer este tipo de cosas. Sino que por lo menos su Twitter lo llevan ellos y publican cosas relacionadas con sus sentimientos. Con lo que pasa en sus vidas. Publican muy de vez en cuando. Eso no pasa con todos, son simplemente algunos casos. Y pues si no lo sabías, ahora lo sabes. Que bueno, de eso trata este video. El último caso que analizaremos dentro de este punto es el caso de los polinesios. Este crew de hermanos es básicamente una empresa. No tienen ni a una, ni a dos, ni a tres personas trabajando con ellos. Sino que tienen a muchísimas más. Además tienen calendarizados sus eventos a los próximos seis meses o más. Son unos güeyes bien organizados. Cada cosa que publican está fríamente calculada. Además que tienen su propia network y empresa. Y seguramente si eres un muy buen creador de contenido te puedas unir a ellos. Quizás ya te diste cuenta. Quizás no, pero si ya te quedaste hasta esta parte del video. Te he compartido información confidencial. Y bueno, el sexto punto tiene que ver un poco con la ley de la oferta y la demanda. Que pues sacó Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones. Para que vean que pues hashtag si termine la prepa. Y bueno, el mercado en todos lados y también en YouTube se basa con esta ley de la oferta y la demanda. Supongamos que hay 100 mil personas que suben contenido tipo de maquillaje. De las cuales ustedes eligieron al .002% de esas 100 mil personas que hacen eso. Y se llaman Yuya y Miumiku Miao. Cada persona que inicia en YouTube debe buscar un nicho que no esté ocupado. Para que no se enfrente a la competencia de la oferta. Que somos los YouTubers, hacemos la oferta. Y ustedes hacen la demanda de lo que quieren ver. Por lo que si quisieras hacer videos de maquillaje tendrías que superar a Yuya en producción. Y en muchas cosas más porque la producción no lo es todo. Hemos visto canales con cámaras 4K y tipo televisivos. Que pues no triunfan porque la producción no lo es todo. Son cosas muy subjetivos y humanas. El punto aquí es que ustedes eligen qué ver y cuándo lo quieren ver. Porque bendito sea internet. Para concluir este punto quiero decirles que la piedra angular de todo es el contenido. No puedes querer tener todas las cosas que te he mencionado dentro de este top. Que tienen supuestamente los YouTubers. Excepto la fama porque eso es muy relativo y es mentira la mayoría de las cosas que te dicen. Pero no puedes querer todo eso si no haces un buen contenido. Que a ti te guste y que también a los demás. Número 7. La vida detrás de los YouTubers. Como ustedes saben dejamos lo mejor para el final de estos videos. Así que en este último punto platicaré cómo es la vida de los YouTubers. La verdad. No lo que ustedes ven aparentemente en Snapchat, en Twitter, las fotitos, que el avioncito, que estoy en Hollywood. No. La vida detrás de los YouTubers como es en verdad. No lo que aparentan ser. Los YouTubers somos personas como tú y como yo. Lloramos, nos preocupamos, sonreímos, nos pasan cosas como a cualquier persona. Y la vida depende de cada uno de ellos. Por ejemplo, mis amigos Macalakesh y Falcone son personas que normalmente les gusta quedarse en su casa viendo Netflix and chill. Relajándose y de vez en cuando salen. A diferencia de Ryan y Alex Stretchy que son personas que les gusta estar viajando constantemente. Por ejemplo, algo muy importante para Alex Stretchy es su banda Lola Club. Tanto pueden querer viajar y hacer proyectos de vender playeras o así. Como hay otros que simplemente van a la escuela, les gusta quedarse en su casa, les gusta ir al cine, les gusta irse a tomar un café. Y es muy respetable, es la vida que cada uno elige. El día de hoy les quiero recomendar este video que estará apareciendo por esta parte de tu pantalla. Ya sabes que si quieres salir en el próximo video, ve y comenta que vienes de parte de MawRG1 y saldrás en el próximo video. Lo puedes ver clicando aquí arriba en la tarjetita o acá abajo en la descripción. No olvides suscribirte porque si no, te hace falta ver más bugs. Un like es un kilo de ayuda. Bye.